Buen día Marina, ¿cómo te va? Bueno, estamos trabajando precisamente con la economía real, ¿no? La que nos llega a los bolsillos a todos nosotros y de las que venimos hablando las últimas horas, ¿no? No hay listas de precios. Arrancó la semana y corralones, locales de tecnología, de artículos importados, variedades también, no están teniendo listas de precios y no saben si pueden vender lo que tienen para renovar el stock. Antes de hablar con el dueño de este corralón, estamos en Monte Chingolo, en Lanús, te voy a mostrar cómo está el local en este momento. Estaba hablando con Carlos, recién el dueño, y me decía, vos, Nacho, sabés que hasta hace un tiempo, a esta hora, yo abría el local y ya tenía gente en la puerta esperando para ingresar, para comprar cemento, comprar arena, aluminio, algún tabique, alguna puerta. Bueno, desde que abrió, las únicas personas que entraron al local es la Nación Más, somos nosotros que llegamos aquí para averiguar precisamente esto, qué sucede con la lista de precios y cómo hace un comercio minorista a la hora de reponer el stock. Estamos con Carlos, él es el dueño del corralón, que trabaja de todo, de ferretería de obra hasta productos pequeños. Vos me decías recién, Carlos, que no podés vivir más, no podés trabajar más con la incertidumbre que hay. Desarrolla eso. Bueno, sí, es así. Por ejemplo, no tenemos una lista constante de, por ejemplo, para la venta al público, tenemos una lista una semana, la semana próxima ya no la tenemos más, y no nos podemos manejar así, porque están los faltantes, te comprometés con la gente, y está el reclamo y somos los que nosotros damos la cara. Bien, por ejemplo, hay materiales como el aluminio... Básico para una construcción. Básico, que son justamente para una construcción, el que te compra una ventana, como dije recién, no te compra una ventana para colgarla de un cuadro, te compra la ventana, una puerta de aluminio para ponerla a la casa, para murarlo, por consiguiente necesita la arena acá, el cemento, necesita los otros materiales como para poder desarrollar esa actividad. Bien, después, por ejemplo, los que son ladrillos de Tercopol, también hay faltantes, ¿por qué? Porque no tienen la materia prima para producirlos. Puertas, puertas de chapa, también. No nos están entregando puertas de chapa, y la gente viene, pregunta, quiere comprar, y yo cómo le vendo si a mí no me entregan las puertas. Terminás teniendo el negocio parado. Ahora te voy a pasar con Luis, con Marina y con Débora, pero recién nos comentaba, Carlos, que si un cliente común y corriente, que no está haciendo una obra grande, que tiene unos pesos guardados, no puede comprar dólares, y quiere hacer una habitación más, o quiere una remodelación en la cocina, no lo puede hacer. Entonces, lo que vos podías hacer antes, que era gastar lo poco que tenés, para verlo en tu casa ahora, tampoco lo podés hacer. Así que, Carlos, ahora le va a sacar todas las dudas. Carlos, te escuchan el equipo aquí en Buenos Díaz. Dale, Débora. Buen día, buen día. Preguntarte en primer lugar... Débora. Sí, Débora, a ver, lo básico, ¿no? Qué tal, un gusto, Débora. Igualmente, igualmente, Carlos. Viste, así como cuando vamos a, no sé, al Verdulero, y le preguntamos por lo básico, la papa, la cebolla, la bolsa de arena, la bolsa de cemento. Si vos tuvieras que darnos una evolución de los precios del último mes, ¿qué variación tuvo? La bolsa de arena y la bolsa de cemento. Sí, te comento. Si yo te tomo un parámetro de enero, no sé si te sirve, por ejemplo, a hoy, el cemento o la cal, que más o menos anda entre un 25 y un 30%, aproximadamente, entre un piso y un techo, de un 25, un 30%, que es lo que menos aumentó comparando a otros materiales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y vos cuánto vendés hoy la bolsa de cemento? Hoy, por ejemplo, en Loma Negra, nosotros la estamos vendiendo a 2.300 pesos, y hay un cemento que tuvimos que incorporarlo de segunda línea, que es el Holcine, que lo estamos vendiendo a 2.000 pesos, porque la gente no le alcanza la plata, y nos dicen, lo ven caro, y tratamos de buscarle una alternativa, ¿no es cierto? ¿Y cada cuánto te actualizan esos precios, Carlos? Es decir, vos decías 25% de enero acá, ¿notaste una aceleración en el último tramo o viene más o menos constante? ¿Quién habla, Marina? Marina, sí, Marina, un gusto. Igualmente. Sí, mirá, sí. Ahora, en este último B, no en lo que es en bolsa, sino en otros productos, por ejemplo, el aluminio, como decía recién, hubo en los 30 días un 7 más un 15% de agua. Primero 7, después 15. Primero un 7, después un 15. Cuando vos te comprometiste con la gente, con una cotización, y te encontrás con eso. Y ahora no nos venden a ningún precio ese producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, también ladrillo de vidrio, ladrillo de vidrio que se hace acá, pero la materia prima, tiene materia prima que no es de acá. Y otras cosas, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, ¿nosotros qué hacemos con la gente? ¿Qué le decimos? ¿Qué precio le damos? Claro, ese es el problema. Carlos Luis Majul te saluda. Y la pregunta es esta. Luis, un gusto, Luis. Igualmente, Carlos. Si yo lo pienso del lado de la gente que está haciendo cálculos y necesita reformar su casa o hacer nuevos ambientes, dice, tengo la plata, me quema, me conviene, voy y el corralón de Carlos, me llevo todo lo que haya al corralón de Carlos, después veo qué hago. Pero al mismo tiempo no está pasando eso. ¿Por qué? Claro, justamente por lo que acabo de explicar. Por ejemplo, porque dólar no pueden comprar la gente. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nos refugiamos a comprar dólar para mantener la plata que ahorramos. Entonces, se vuelcan al corralón porque compran ladrillos. No pueden comprar dólar, compran ladrillos. Un ejemplo te pongo, Luis. Pero tampoco pueden porque pasa esto. No le podemos vender. Porque vos no le podés vender. Claro. Claro, no todos los productos, Luis, pero sí en varios productos no podemos venderle porque no tenemos las listas de precios. Si vos tuvieras que hacer un porcentaje de productos dolarizados o con impacto de la moneda norteamericana en el producto en sí, ¿qué porcentaje te toma de lo que vos vendés si haces un promedio? Y tenés que calcularle que de todos los materiales hay más de un 40% que está dolarizado al blue, no al oficial. Claro, no al oficial. Ahora, los ladrillos... Porque eso tiende a la confusión. Los ladrillos, ¿no? Que recién hacías referencia. Tenemos acá un compañero que se acaba de terminar una casa, que le quedó espectacular. Y me dice, pregúntale a Carlos por los ladrillos. Hace un año, o sea, en los últimos dos años, porque me dice, se fueron al demonio los ladrillos. Sí, si haces un mix, Débora, porque yo te tengo que hablar de un mix, para no tomar un producto solo, si haces un mix de 5 productos, arena, calcemento, ladrillo, como me estás mencionando vos, Débora, si haces un mix de 5, le sacás el porcentaje a cada uno y lo dividís por 5, te da un promedio de un 120% en 12 meses. Más que la inflación interanual. En 12 meses te da entre un 110 y un 120%. Ahora, Carlos... ¿Tenés empleados? Preguntá si tiene empleados, porque me importa su realidad también. Sí, claro, y cómo lo sostiene. ¿Tenés? Sí, tengo empleados, sí. Es un negocio familiar, trabajan mis hijos y yo, y obvio que tengo 3 empleados, y a veces sobra gente acá. Bueno, me contabas, perdón, chicos, me contabas que a uno lo tenés medio turno, cuando antes lo tenías un turno entero. Exactamente. Lo tengo medio turno a uno de los chicos, porque a la tarde no tengo trabajo para darle, entonces trato de buscarle la vuelta que a él le sirva y a nosotros también, y hacemos otras actividades, ¿no es cierto? Ahora, Carlos, y de lo que tenés, ¿no? Porque vos decís, bueno, tengo un montón de faltantes, tampoco tengo listas de precios, pero no sé, algo que tengas en disponibilidad. Si yo voy y te pido un presupuesto para una obra, una refacción, lo que fuere, ¿cuánto me lo sostenés ese presupuesto? Ponele que me pasaba, mirá, esto cuesta 300 mil pesos sumado. Pedile, pedile que te lo lleva Nacho Damonte, te lleva los materiales Nacho Damonte. Sí, bueno, estaba pensando en eso, pero... Tenemos justo un camino. Pero quiero saber cuánto me lo sostenés para ver si... Cinco minutos. Claro. No, tampoco es tan así. Por ejemplo, lo que es el grueso de los materiales de construcción no está sufriendo tanto el impacto como las otras cosas importadas, como lo que acabé de mencionar. Por ejemplo, si me hacés un pedido de 300 mil pesos, y lo que yo hoy momentáneamente, que es lo grueso, cal, arena, cemento, ladrillo, lo tenemos, y sí, a mí me conviene entregarlo. Te lo mantengo porque lo tenés al precio viejo. Escúchame, Carlos, dejame decirte algo. Sí. Te quiero para mi equipo, sos gerente financiero. Recursos humanos. Recursos humanos. Marketing, comunicación. Marketing, comunicación y planificación estratégica. Esto es la Argentina que labura, la real. Después todo lo demás, que te amenazo, que el dólar, que a ver si soy candidato o no. Lejos, lejos de todo eso. ¿Cuántos años llevas ahí, perdón? Mirá, Débora, yo empecé con mi papá en otro lugar, no es cierto, en el año 83. 83. Estaba haciendo el servicio militar y cuando me daban el franco en el servicio militar, iba a ayudarlo mi viejo en el corralón de mi viejo, que era en otro lado. Así que yo tengo 58 años, te estoy hablando del 83, 84, y ahí arranqué con mi viejo. Acá estoy del año 95, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo, Débora, o no sé si Marina me está hablando ahora, que cuando nosotros empezamos, empezamos a pala, cargábamos la arena a pala, con la pala esa ancha, la Gerardi, y cuando compramos la primera máquina con mi papá, éramos los hombres, la gente más feliz del mundo, porque no teníamos que paliar. Así que fíjate de dónde arrancamos de esa época. Y ya las viviste todas, viviste la hiper de Alfonsín. Te emocionás, ¿no? Estás emocionado, claro. Mirá, se emocionó. Cargábamos arena a pala con mi hermano, otros chicos más. Me acuerdo que un metro de arena eran 180 paladas, las teníamos que paliar. Invierno, primavera y verano no había máquina, teníamos que paliar. Cuando compramos la máquina éramos re felices. O sea que te estoy hablando de hace muchos años, ¿no es cierto? Bueno, lindo, eso es obvio. Pasaste todas y pasarás esta también. Abrazo, Carlos, y gracias. Llévate un par de bolsas de arena y cemento que le vamos a hacer una medianera chiquitita a la Casa de Marina que la estamos preparando ahí. Toda la Mesa de Noticias de la Nación, más la vamos a remodelar con los productos de acá. Más Durlock para mi casa, pero... Durlock. Durlock, vos sabés que, chicos, le quería comentar algo rápido. Yo tenía una mueblería al lado, un salón con mueblería, y bueno, lo tuve que cerrar, porque se me fue en picada, en picada, en picada, en picada, y lo tuve que fusionar a venta de Durlock, un ejemplo. Y bueno, ahora en ese salón estamos viendo Durlock, perfiles, o sea, solera, cantonera, rebuscaste. Claro, tenemos que reciclarnos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Carlos. Ya, reconvertirse. Gracias, Carlos. Un gran sobreviviente. Un gusto conocerte. Gran ejemplo para una Argentina que vive de los planes sociales y tiene la cultura de los planes sociales. Miren a Carlos, miren cómo vibra, sientan cómo vibra un laburante de la Argentina. Carlos, o los miles y miles de Carlos que hay en la Argentina. Claro, seguro, seguro. Bueno, y le mandamos un beso a Lucas Morando, que por suerte ya terminó la casa y le quedó espectacular. Ah, mirá vos. Porque si no, mirá. Si no, no le mandamos nada. Sí, 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 que invite, que invite.